Este mundo Hola Volvemos con otra capítulo Sean bienvenidos a Fanstar TV Yo soy Nice Y bienvenidos a este video tutorial A esta serie de Minecraft Donde tu papi Ok, dejen A lo mejor Perfecto Si soy, si soy ¿Estás haciendo de noche o está haciendo de día? Está haciendo de día En un momento no se abre Esa es cual ¿Dónde? Allá en la espina Esa es tu derecha Oye a su mundo Oye 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 Oh Dios mío Ya viene Creo que me voy a hacer mis actividades diarias A por diamante Dejaste la puerta abierta Dejaste la puerta abierta Y va a salir Ok Ok, porque está bien Vamos Paso de cangrejo Otras, para, otras, para, otras Vale, mi misión de hoy va a ser Rasurar una berriguita Y para eso yo tengo mi herramienta Aquí Especial La reservadora eléctrica 3000 Ven Betty Bob Ven Betty Bob Ven Betty Bob No te alejes de mí No te alejes de mí Betty Bob Con el aire arrasado Betty Bob Ven aquí Este No No sé Sí Para hacer antorchas Gracias Si te puede crecer el pelo enseguida Pues que mejor Porque así te vuelvo a rasurar ¿Qué te parece? No me mires así Que yo no tengo la culpa De que fueras De que nacieras obesa Resto un tío Pero en este man Que no la resta No sirve para mierda Para nada ¿Para algo debe servir? Para hacer rails ¿Quién hace rails? No sé Nadie hace las putas Sí Nadie No, pero no No te mientas Nadie lo hace así Debe haber alguien Que haga rails Ven aquí Por tu lana Pequeña Seguime Seguime Pelotuda Ven Ven Para que te quiero Para chimichurri Bueno Pero te voy a estar guacheando Para cuando llegues Con la más lana Te voy a estar guacheando Esa Tenemos que atrapar El gasper Esos ¿Qué es el gasper? No, no sé Pero así De aquella película De los Los maras Creo Creo Por ahí Mira tío Que encontré Algo chulísimo Diamante Sí Felicidades Que eres un minero De lo mejor Ven acá mi amor Los quiero Pero ¿Qué tienes ahí? Hay dos antorches En la casa Afuera Me parece bien Estoy esperando No hay mucho Los aldeanos Están reunidos Y las vacas Vienen acá Los zombies Están Zombieando Y Las vacas Están Mueyando Esa vaquita es Muy bien Digo Va a lado Lo que Se chingó Mira Y juntita A las hijas De su fin Hola Bienvenido Seas al mundo Bienvenido Hijo de puta Bienvenido Hijo de puta Sale Y conoce Al mundo Hijo mío Que ahora Te llamarás Estrellita Estrellita ¿En serio? ¿No se te ocurre Mejor? Pancrazo Anaceto Anacleto Anacleto De pomoceno ¿Quién se llama De pomoceno? No, no sé Tampoco Yo creo que nadie Voy a un animal No sé si sea una borrera O sea una vaca Pasó de cangrejo Pasó de cangrejo Patras 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 Es un aburri ¿Qué es eso que se oye? Es un zombie Es un zombie Pero no sé Donde mierda Este En serio Zombie ¿Dónde estás? Hijo de puta ¿Aquí? Es un poquito Es que aquí Aquí en México A las 12 Entre las 5 De la noche Es que aquí las vacas Abundan ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? ¿Te follaste la vaca? No ¿Es cierto? Que no ¿Quién te dijo eso? Que no Un huevo Que no 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 Las oye No Las oye No Las quiero Para Quitarles la piel Pero nunca Para follar Pero no Las ovejas Les quito la piel Y les quedan Viva Con el regalo Que me diste En mi cumplea Viva flare Que llegué Viva Trolese Trolese celoso Trollese Trollese Trolese dos lanas nada más y nada menos que dos no tengo un regalo para ti what the fuck, donde conseguiste eso? muy bonito está haciendo de noche y no quiero que esos chicos me metan a la casa eso es un guacho y aquí vienen las próximas víctimas o un pico, gracias oh, una espada iré por ella lo paso, lo tengo el regalo lo paso lo paso, lo tengo el regalo agarre hay capobos oh, una borrega tú mañana vas a ser mía oh, una borrega tú mañana vas a ser mía a la buena a la mala a la buena o a la mala también lo voy a poner ahí al frente pero parece que está el tren así como cortado no se puede ir oh, hubo otra borrega genial mañana voy por ti maldita no se puede ser no se puede ser mía tú y tu pellejo en cubos te voy a sacar un cubo de pellejo para hacerme una camisa calientita que pueda dormir por las noches en busca de diamantes uy, me entró un dolor de cabeza ¿por qué? ¿por qué tienes gripa? no se un zombi necesitamos lana ¿tienes lana? tengo dos mandenos lana mandenos lana en el hashtag lana porfa lana josuki lanza en el hashtag queremos lana lana llana suerte ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo, Josuqui? ¿Qué deseas? ¿Para Navidad? ¿Qué deseo? Este 15 de septiembre ¡Viva México, señores! ¿Qué o no me empujes? ¿Qué o no me empujes? Deseo Un pico encantado Para Minecraft Un pico encantado Para Minecraft, Poké Edition Y una espada Agudeza 5 No, Aldeano Mitch, no se vaya de la aldea Me llenó el cofre y dejó cositas ¡Aldeano Mitch, no! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡El Aldeano Mitch va a morir! ¿Quién es el Aldeano? Un huevón que está al otro lado ¡El Aldeano Mitch, no! ¡Es un explorador, déjalo! ¡Aldeano Mitch! ¡Él es un sobreviviente! Pero no siquiera va armado Ni nada ¿Es el Aldeano Mitch? ¡No! ¡Aldeano Mitch! ¡No! ¿Es un sobreviviente? Sí Sí Sí, venga para acá Aquí lo acercamos bien No, idiota Quiero ir por caña Quiero ir por caña hasta ahora, no Aldeano Mitch Regrésense Pero de inmediato, hijo de puta Venga para acá, Aldeano Mitch Si quieren que le den por culo Yo con mucho gusto Que esté atacando una araña, ¿cierto? ¡Aldeano Mitch! Ya, tranquilo, ojo, su piel Aldeano Mitch ¡No! Nooo Ups What the fuck ¿Cómo hiciste eso, tío? ¿Cuál? Así como una araña Yo no hice como una araña ¡Ah! 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 ¡Ah, pobre! Tienes unas botas de diamante. Hay hierro en el cofre, por si quieres. ¡Oh, Dios mío! Ahí viene un zombie a tocar. Viene un zombie que quiere... Que le... Dice... Ven, zombie. Aquí yo te doy. A beber leche. Ven, zombie. Si quieres morir aquí, yo te puedo otorgar la muerte. Zombie cruza la línea. Estoy esperando aquí con la chela bien fría. Ya no puedo. Eso está haciendo de día. Y el zombie mamá... A menos que se cubra con la casa y se refugie. O en el agua. Eso sería muy pelotudo. Para nosotros. Para nosotros. No está muy bien. Paso de aquí. Cuidado. Cuidado, no te voy a ver. Un roscazo. Un roscazo. Oigo... Uy, si está en la cama. Uy, si está en la cama. Están... Están si quedan las caleras al medio. Oh, Dios mío. Ven, borrega. Pasó del cangrejo. ¿Dónde mierda? Es que es el que se oye. ¿Qué pasó? Es el cangrejo. Como un zombie alucinero. Borreguita. Es una alucineta. Una alucineta. Borreguita, sí. Oh, un anguino. Te lo imagino, un anguino, 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 un anguino. Ay, voy. Oh, llame. Lo siento, pequeña. ¿Quieres ir con tu mami? no quería morir por eso no creo que la vaquita no sé, pero alguien de ella se ahogó porque cuando estaba abajo del agua vi a la vaca que se envía no sé, mucho más porque no sé, mucho más no sé, mucho más para la vaca que se sentara Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Ya vamos. Ven aquí. No, 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 no. Se me antoja un licuado de fresa Una hamburguesa de vaca Moque de burro Man, estúpido Dios mío ¿Qué estás haciendo? Poniendo salido Tengo que bajar el suelo Aparece Espérate, que acabo de ver algo Acabé Gracias por su cooperación Quítate, borrada de mierda Nada, lo que pasa es que Ahora su piel le pertenece a otra persona La he... Sí, la he cortado el pelo porque tenía piel Las borregas no tienen pie, Juan Guabón Ya tengo dos lanas más Ya yo no tengo el cofre Ni gran Entonces ya hay tres O todas las maderas Ya tengo las maderas que están en el cofre No hay maderas en el cofre ¿No? No Pero si los bosques están lejísimos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Aprecialo ¿Qué aprecio? Esto sabe, apreciaría ¿Qué hace de noche? Y el puto teléfono no me deja No, no hay madera ¿Qué hace de noche? ¿Qué hace de noche? ¿Caminar o voltear? Porque el maldito teléfono no me deja hacer nada Sí, tres madras, tío Pues Joder, ¿a dónde vas? El puto teléfono está caminando hacia atrás Solo, la chingadera Tío, ahora sí que me Me puso en peligro Y se volvió la cartería esta Estoy en el agua En la parte más profunda Donde está la caña, ahí Esta chingadera de teléfono poseída Me quiere ahogar Quiere que me suicide Pero Pero no voy a suicidarme No Mejor me desconecté Vale, hasta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!